Bueno, pues ya queremos escucharte y queremos escuchar El Hombre Invisible, así que los dejo con Ricky Luis. Perfecto, muchísimas gracias. Yo fui el Hombre Invisible de la sociedad, nunca tuve dinero ni popularidad, ni músculos de bronce ni cuerpo de Tarzán, ni carro deportivo comprado por papá. Yo supe de este niño que tenía que trabajar, yo fui el Hombre Invisible de mi pueblo natal, de mí nadie se acuerda y ni se quiere acordar. Yo siempre fui discreto, yo era un tipo normal, yo pude haberme muerto y nadie lo iba a notar, yo supe de este niño que tenía que trabajar. A veces pelo largo y otras veces pelón, trataba como loco de llamar su atención y la chica de mis sueños a mí nunca me miró. Compré una guitarra y conocí el rock and roll, formé mi propia banda y mi vida cambió y la flaca de mis sueños de mí se enamoró. En español quiere decir, aquí estoy, ¿qué no me ves? See you. Música Yo fui el hombre invisible de la sociedad Mi verdadero nombre es marginado social Me pierdo entre la gente y yo soy solo uno más Los ricos y los pobres no se pueden mezclar Yo supe desde niño que tenía que trabajar A ver, vamos a hacer una cosa Todos los del estudio me tienen que ayudar Porque no nacieron ricos igual que yo O sea, yo supe desde niño que tenía ¿Así trabaja? Trabajen más duro, va de nuevo Yo supe desde niño que tenía Eso Compré una guitarra y conocí el rock and roll Formé mi propia banda y mi vida cambió Y la chica de mis sueños de mí se enamoró Y el hombre invisible por fin desapareció ¡Bravo! ¡Somos tus padres! ¡Nos encantó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!